Hola Acuario, hoy es 10 de julio de 2016 y esto es lo que deparan los astros para ti en este domingo. En la salud conseguirás ponerte moreno o morena con bastante facilidad en esta jornada, ya que ahora vas a contar con una piel más fuerte y físicamente darás una buena imagen gracias a ello. Hoy te sentirás bastante bien con tu cuerpo y mostrarás buena disposición a realizar muchas actividades diferentes. En el aspecto económico, estar en un trabajo que te motive y que te guste va a ser vital para tu buen hacer en la empresa, ya que necesitarás sentirte inspirado o inspirada por aquellos en lo que haces. No vas a querer hacer un trabajo en el que no puedas demostrar tus habilidades. Y ahora, antes de hablar de cómo te va a ir hoy en el amor, déjame pedirte por favor que te suscribas a este, nuestro canal de YouTube. De esta manera podremos ofrecerte un servicio más personalizado para ti todos los días. Y ahora, en el amor. Tener una persona cerca con la que puedas compartir tus emociones y tus ideas va a ser muy importante para ti en estos momentos y seguramente te ayudará a hacerte sentir mucho más seguro de ti misma. Tener pareja será un aspecto muy relevante en tu vida y que valorarás mucho. Por lo tanto, es muy probable que te tomes el día de hoy, en este domingo, para hacer una lista de pros y contras acerca de la persona que hace tiempo que ronda tu mente. Si se ha decidido, ver si la conoces más y si todavía no se ha decidido, ver cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles para poder hacer que la historia evolucione mejor. Sea del modo que sea, amigo o amiga acuario, disfruta de un excelente domingo para ti, rodeado de las personas que más quieres. Hasta mañana.